¡Hola a todos! ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MekakRosser y como siempre teniéndoles un nuevo video Y gente, el día de hoy hablaremos sobre una noticia de Gears of War 4 Y ya se acerca la fecha de salida, así que gente, esto se va a descontrolar Y las noticias cada vez serán más frecuentes, así que estén pendientes del canal El día de hoy se han revelado ciertas bonificaciones O ciertos incentivos por reservar en algunas tiendas estadounidenses Como lo son Amazon y GameStop La verdad es que los bonus de preventa, pues ya sabemos, ¿no? Skins de armas, skins de armaduras y cositas que siempre nos tienen acostumbrados En estas preventas de Gears of War Pero ahora ya sabemos que tenemos estas tarjetitas tan especiales Que pudimos probar en la beta y podemos ver estas 5 La verdad es que, pues ya está ahí todo bien Pero si nos ponemos un poquito la lupa Podemos ver lo que viene siendo Cómo desbloquear o cómo utilizar estas tarjetitas de XP En las cuales podemos ver que una tiene que ver con el modo horda Una tiene que ver con el modo dodgeball Y una nos dice que tenemos que ganar una partida en Arms Race Y todos nos quedamos un cara de what O sea, recordemos que Gears of War 4 O más bien de Coadition Confirmó sus modos de juego hace unos meses Cuando nos mostró el modo de juego de Escalation Confirmaron Escalation Guardia Ejecución Dodgeball Duelo por equipos Confirmaron varios modos de juego Y no pudimos ver en esa lista horda Por lo que muchos nos desilusionamos Pero luego en la E3 nos confirmaron que sí estaría en el modo horda 3.0 Y en esta imagen podemos ver la confirmación de un nuevo modo de juego Que es Arms Race Lo cual, obviamente, suena y parece que es maestro de armas Lo mismo que pudimos probar en Gears of War Judgment Ya saben que Gears of War Judgment fue un desacierto total Para la saga de Gears of War Pero sí que tuvo ciertas cosas bastante rescatables Como lo son los skins de armaduras Que ahora podemos ver en Gears of War 4 Y sus modos de juego que son Free For All Maestro de Armas Y en lo personal también me gustó el modo de juego de avance Pues bueno gente, con eso podemos confirmar Que en Gears of War 4 tendremos el modo de juego de maestro de armas Además podemos ver la tarjetita El diseño de la tarjetita es genial O podemos ver una calavera En la cima de la torre de todas las armas Podemos ver una pistola Un esnopistol Boomer Por ahí podemos ver una Voltog Una Nash Un francotirador Un arco Las hachas tan famosas Que son como que la última kill La más difícil de hacer Y pues bueno gente Ya confirmado al 100% No creo que The Collision realmente se haya equivocado Para mí que quiso dar una pista por ahí Porque las noticias tienen que salir sí o sí Ya estamos cerca del lanzamiento Y con esto gente También quedaría confirmado El modo de juego de Free For All Porque yo me arriesgaría a decir Que también está confirmado el modo de juego de Free For All Muy simple gente Es mucho más fácil de programar el Free For All Que el maestro de armas Es básicamente la misma estructura de juego Con la variación de que ahí podemos ir cambiando de armas Entonces yo creo que si ya programaron y todo Y se metieron en este rollo del maestro de armas O lo que viene siendo ahora la carrera de armas Pues queda súper confirmado Que también tendremos Free For All Sin embargo gente Esto no es algo 100% oficial Pero las imágenes hablan más que mil palabras ¿No? Así es el dicho La verdad es que no me acuerdo Pero pues bueno gente Dejen aquí abajo en los comentarios Que les pareció Si ustedes creen lo mismo que yo Yo creo que esto es un 100% oficialmente confirmado Esta imagen habla por sí sola Y tendremos maestro de armas Y muy probablemente también Free For All En el lanzamiento de Gears of War 4 Así que gente Déjenme aquí en los comentarios Que les pareció esta noticia La verdad es que a mí me emociona bastante Estos modos de juego me encantan Y pues nada No se olviden de dejar su like Que ayuda muchísimo al canal Y estén pendientes Porque estaré subiendo noticias De los próximos días De lo que ha estado saliendo Y lo que va a salir De Gears of War 4 Así que gente Igual no se olviden de suscribirse Al canal Si no se suscritos Para ver más videos Y estamos pendientes Nos vemos hasta la próxima Chau